Más o menos ahorita, el segundo de que te operé, ¿cuánto sientes que ya estás viendo? 80, 90, pues no sé, como un 70, 80, ok, ya puedes caminar tú solito, ¿verdad? Y hacer tus cosas casi todo, ok, Juan Carlos, siéntate por favor, que ahorita te van a poner unos plastiquitos para cubrir tus ojos, ¿ok? Va, no, si es como un 80, ya que te paras, que bueno, ok, perfecto, está súper padre, Bueno, estoy contenta que voy a ver mañana para revisarte, acuérdate las botas, las indicaciones que te dejé, ponerte como vienen las indicaciones y mañana a las 9 de la mañana, solo son las refresh, ¿verdad? No, refresh y vigadexa, son súper importantes, es importante usar antibióticos y esteroides para desinflamar, ok, al final de cuentas sigues haciendo la cirugía, ¿dolor más o menos? No, 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 normal, ajá, y las vigadexa igual en 4 horas de ahorita, ¿verdad? Así es, ok, ya está, pues es tu primer dosis, ok, súper, pasa para acá, gracias, gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!